Y volteé así y ya tenía una pistola y no me dijo nada. Yo grité pues de volar para que supieran ellos. ¡Ahhh! Grité y se asustó y hizo así. Y de volar. ¡Me milagro! Se portó bien. Y dijo, no, como me decía, no salgas mamá, no salgas. Te decía, no salgas mamá, no salgas. Y luego salió mi mamá y me dijo, mi mamá, ¿cómo lo ibas a agarrar? De volar agarró al niño y se fue para acá. O sea, el dinero estaba aquí, agarró el dinero y salió corriendo. Sí, el dinero estaba en la esquina allá. Y salió corriendo, o sea, se metió hasta allá. Sí, la destapó, la agarró y se fue. Entonces ya sabía también dónde estaba el dinero. O sea, ya sabe el movimiento. Él sabe cómo está el movimiento aquí. Él ha venido a comprar. Ya más o menos lo ubican ustedes, no porque lo conozcan, sino porque probablemente ya haya venido a comprar. Ah, sí, hay cliente. Porque se fue para allá, está el dinero, ¿verdad? Él se fue en la avenida. Yo estaba cerca de ahí, de ahí, de ahí, está el dinero. Está buena foto. No, 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 no.